¡Libertad! Hoy no están ¡Libertad! ¿Está listo? Sí No me van a dejar pasar Nada Primera vez que me lo piden ¡Vamos! No se me levantaría atrás, ¿eh? No se me levantaría atrás, ¿eh? ¡Libertad! No se me levantaría No se me levantaría No se me levantaría Nuestra personalidad ¡Qué calor! 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 ¡Qué calor!